...a esta profesión perpetua de nuestra querida hermana Sor María Ángel. Vamos a escuchar una breve reseña de nuestra hermana que en este día emite sus votos perpetuos. Sor María Ángel Párraga Hernández nació el 27 de marzo de 1980 en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, en el seno de una familia creyente, sencilla, fraterna y de grandes valores. Este amor fortaleció su fe en Jesús y María. Sor María Ángel, hija de Manuel Párraga Mata y Mariluz Hernández Rivera, sus hermanas son María Cristi y María Fernanda. Su gran amor a Jesús en Eucaristía la atrajo a formar parte de las religiosas oblatas a divino amor, dando profundidad y un nuevo rumbo a su vida de bautizada, con una nueva conservación a Dios, más radical con la profesión de los consejos evangélicos, que la configura más íntimamente al amado de su corazón. Llamada a realizar todo para la mayor gloria de Dios en nuestro instituto, ingresó el 1 de agosto del 2002 en la Casa Santa Margarita. Inició su prenoviciado el 19 de marzo del 2003 en esta misma casa. Pasó al noviciado Santísima Trinidad en Moravia el 2 de febrero del 2005. Su profesión temporal la realizó el 2 de febrero del 2007 en la Capilla del Noviciado en Moravia. Su apostolado se ha desarrollado en varias comunidades. Casa de Espiritualidad Madre María Caterina de Mayo Colegio María Reina Maracaibo Colegio Hermano Unitario María Maracaibo Colegio Religiosa Solgata San Divino Amor en Pablo Venezuela y actualmente en esta comunidad de Casa Santa Margarita. La frase de Nuestra Queridísima Madre Margarita de Miracristo con la cual se ha identificado a lo largo de su vida es Jesús, regálame tu corazón para poder amarte y amar a mis hermanos con tu mismo amor. Queridos hermanos, el Señor ha querido hacerse uno con nosotros para entendernos y llevarnos de la mano hasta la salvación. Por eso, al celebrar el misterio de la encarnación vivamos gozosamente este encuentro con el Dios que nos salva asumiendo nuestra humanidad. La Virgen María nos da un testimonio claro de disponibilidad al proyecto de salvación que Dios realiza en medio de nosotros y en esta solemnidad, nuestra hermana, Sol María Ángel Párraga hace su profesión perpetua dedicando con gozo toda su vida al servicio de Dios considerando el seguimiento de Cristo como la única cosa necesaria y buscando a Dios por encima de todo. Puestos en pie, mientras la procesión avanza hacer entrar y el corno y todos juntos cantamos. Nos consagramos a Dios invitando a Jesucristo en la perfección del amor nos consagramos a Dios ingresamos jubilosas en el reino de la luz ingresamos jubilosas en el reino del amor nos consagramos jubilosas divinando a Jesucristo en la perfección del amor nos consagramos a Dios y nos consagramos jubilosas hemos sido rescatadas del poder de las tinieblas del poder de las tinieblas hemos sido rescatadas por la sangre del Señor nos consagramos jubilosas y nos consagramos jubilosas y nos consagramos jubilosas en el reino de la luz y nos consagramos jubilosas y nos consagramos a Dios Señor resucitado, celebremos la victoria de la pura y la verdad. Nos consagramos a Dios, invitando a Jesucristo en la perfección del amor. Nos consagramos a Dios, renacidos por la gracia, somos hijos de Dios Padre. Procordamos una testa, alabamos al Señor. Nos consagramos a Dios, invitando a Jesucristo en la perfección del amor. Nos consagramos a Dios. Amén. 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 la liturgia de la comunidad cristiana, aquella deseada santidad a la que nos llama el Señor. Ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. El canto de entrada nos ha hablado de la consagración. La consagración es búsqueda de la santidad. No existe una consagración a medias, llena de tibieza, llena de apatía, de costumbre, de rutina que inmoece el corazón y paraliza la bruta. Estamos celebrando al lado de la Virgen, del Magnífico, de la Virgen del Hágase de la Internación, el Hágase de Zona de Ángel, y nos unimos a ella felicitando a sus padres y seres queridos, a la congregación, a la hermana provincial, a las hermanas presentes, porque esta consagración viene a renovar la actualidad del tarisma, que la Iglesia se ha llevado con su autoridad, pero que se revive en cada hermana que dice sí, al Señor y en el Espíritu de la Madre Cristo. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, los reconozcamos humildemente en nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, por los poderosos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pesamiento, palabra, otra acusación, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, puesto que la Santa María siempre le diga, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros comparece en el Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. De nosotros comparece en el Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros comparece en el Señor, ten piedad. De nosotros comparece en el Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el cielo, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el cielo, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el cielo, y en la tierra, pasan los hombres que aman el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que hay, Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que hay, Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Dios nuestro, Dios nuestro Que quisiste que tu palabra sumiera la realidad en nuestra carne en el cielo de la Santísima Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor, como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo y reina novia del Espíritu Santo, y de Dios por los siglos de los siglos. A través del profeta Isaías, el Señor anunció la salvación a un pueblo que estaba perdiendo la esperanza. Dejémonos animar también con el anuncio del Dios cercano, que nos libra de nuestros enemigos. Lectura del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Amás, diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Amás, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, no satisfecho con alcanzar a los hombres, ¿quieren alcanzar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo le dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concederá y dará a Dios un hijo, y le pondrán con el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. 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 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo espero dar un ansiado al Señor, y me guste el sentido, y escucho mi grito, me puso en la boca un cantito al pueblo, un niño a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no tienes sacrificios ni ofrendas, en cambio aún abriste el oído, los fines sacrificios vencí a todo, en todo incendio vivo a que estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Que si yo lo quiero y lleno, tú leí en mis señales. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que si yo lo quiero y lleno, tú leí en mis señales. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Hijo de Dios se hizo hombre para mostrarnos con su propia vida el camino que debemos recorrer. Por eso, escuchemos atentamente el texto de la Carta a los Hebreos, para que veamos claramente lo esencial de nuestra imitación de Cristo. Lectura de la Carta a los Hebreos, hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabridos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienzas por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siento así que lo es que pedí a la ley, y luego a nadie, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor Jesús. Palabra de Dios, Señor Jesús. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Con gloria y gloria a ti, Señor Jesús, con gloria y gloria a ti, con gloria y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Vas a concebir y dar a su hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Y María dijo entonces al ángel, ¿cómo puedo hacer esto? Pues yo permanezco virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el pueblo del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu prima, a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejeza ha concebido un hijo. Y ya va en el sexto mes la que llamaba Mistén. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada es imposible para Dios. María contestó, yo soy la escrava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la confirmación del Santo Daniel. Se ha terminado en sus pecados. Así. Así como Sol María Ángel, desde el vientre de su madre, fue llamada por Dios, hoy nuevamente, en nombre de Dios y de la Iglesia, nuestra superiora provincial Sol María de Los Ángeles Ballesteros, llama a la religiosa que va a profesar. Sol María Ángel Párbaga, en el Señor para ser invitada. Querida hermana, ya elegida con el vínculo de la profesión religiosa, ¿qué pides a Dios y a su Santa Iglesia? Consagrante para siempre, en el servicio, con amor y fidelidad a Jesucristo, su muy eterno sacerdote, que me ha hecho experimentar su amor con la fuerza de su espíritu. En el seno de esta familia religiosa, hola a la divino amor, siguiendo el ejemplo de la Madre Margarita de los Miracris. Esc Ole, sean unos días, a los años 10. Amén. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios, el te haga signo de su amor en el mundo. Todos. Amén. 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 a la vida religiosa, pide y conlleva una consagración exclusiva al servicio de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo concretamos, porque en una sociedad como la nuestra, de tantas realidades ambivalentes, de tantos paradigmas que nos frustran, de tantas metas no alcanzadas y de proyectos truncados, el proyecto de Dios se vuelve tangible cuando hay un corazón que se decide a seguirlo para ser enteramente suyo. El Salmo 15 dirá, y vosotros seréis mi pueblo y mi edad. Cada consagrado prolonga en la iglesia la experiencia de pertenencia. Ser de Dios, dice San Juan en la primera de sus cartas, no lo olvidéis, sois de Dios, pero este ser de Dios se vive en la comunidad cristiana. Dígase en la iglesia, llámese en un instituto, en una congregación, con un carisma propio que conlleva la dimensión, sí, de totalidad, viviendo unos rasgos propios del carisma fundacional que hace posible la acción apostólica en medio de una realidad histórica. Y por eso, lo que está detrás y lo que sostiene la fidelidad de cada día, es este ser de Dios. Y en el caso del Señor María Ángel, este ser de Dios, la hace la iglesia esposa de este verbo que hoy se encarna en las entrañas de la Virgen para ser verdadero Dios y verdadero. Y por eso en el rito tenemos como los signos esposales se hacen presentes para recordar que ella encarna también el tipo de la iglesia que es esposa, virginal y madre fecunda. Una virginidad que no se encierra en el egoísmo de un amor egoísta, sino en una proyección comunitaria y fraterna donde se hace presente a Cristo que sigue largo vida a través de la vida de los que se consagran a Él. Nosotros escuchamos una vez más al querido pontífice, al Papa Francisco, que dice quisiera deciros una palabra, y la palabra era alegría. Una de las notas que califican la consagración, el ser de Dios, es la alegría. Y la alegría que hace capaz al corazón humano de detenerse frente al misterio de Dios invadente para asumirlo, para interiorizarlo, pero a la vez también para testificarlo, para comunicarlo. Porque no es este ser de Dios algo que repliega, sino algo que nos enseña que la verdadera unión con Dios consiste en el amor de Dios, pero en el amor a los hermanos. La lectura de esta solemnidad de la Anunciación nos permite detenernos como en tres elementos de la consagración. En primer lugar, la lectura de Isaías nos ha propuesto el signo, un signo de Dios, que la vida consagrada es un signo. Este signo que ha prometido a Israel el Señor, y aquí que una virgen concebirá y dará a un niño le podrá que en Manuel, es lo que sigue siendo en la conciencia de la comunidad cristiana el papel profético de la vida consagrada. La vida consagrada no es solamente para obras de acción social. La vida consagrada no es para sustituir obras de carácter, de beneficencia de entidades públicas o privadas. La vida consagrada es sobre todo para ser un signo elocuente, convincente y actualizado del reino de Dios. Y por eso la vida consagrada no se puede pedir con parámetros humanos de economía o de acción social, sólo se unir desde la gracia que dice San Pablo, no que infecunda en vosotros la gracia de Dios. Porque esa gracia de Dios es la que vuelve a esta persona consagrada un signo, un signo que cuestiona, un signo que interroga en una sociedad hedonista, utilitarista, sin sentido, que busca la felicidad en falsos paradigmas, como el sexo, el confort y el dinero, y le dice a la sociedad que hay una realidad superior, que hay unos valores diversos que hacen posible en el corazón humano alcanzar el deseado anhelo de la santidad. El numeral 19 del documento conciliar de una intención dice que las aspiraciones más profundas del corazón humano sólo pueden ser alcanzadas en Dios. Y esta es la meta de la consagración por la cual oramos, porque nosotros le pedimos al Señor que María Ángel se vuelva un signo, un signo como este que promete a Isaías en un momento de crisis histórica a Israel, invadida la ciudad santa, casi que destruidos los muros, pero Dios es siempre fiel. Y Dios irrumpe en aquel momento de caos para establecer una alianza. Cada consagrada es prolongación de esa alianza, de una alianza de amor de Dios que sigue diciéndole a la humanidad cuánto ama a Dios a cada hombre y a cada mujer. Por eso decía el Papa Enérito, Benedicto XVI, en Dios cabe una pasión y esa pasión es que los hombres descubran cuánto les amamos. En segundo lugar, la segunda lectura nos ha permitido con el Salmo descubrir que la consagración implica dos actitudes, disposición y acogida, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Y qué importante, queridos hermanos y hermanas, porque en una sociedad donde se confunden libertad y libertinaria, donde muchas veces somos esclavos de nosotros mismos y no abiertos al sopro del Espíritu para ser gestores y artífices de la graciosa civilización del amor, Sor María Ángel ella misma ha cantado, precisamente, que ha venido a ser la voluntad de Dios. He aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad. Es lo que Cristo mismo ha dicho, la noche del Exemarí, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que la Virgen ha dicho en la escena de la denunciación, y aquí les traba ante el Señor. Es lo que a lo largo de veinte siglos de Iglesia seguimos diciendo, hombres y mujeres, laicos, clérigos y consagrados, porque lo que da sentido a nuestra vida es la voluntad de Dios. Una voluntad asumida, una voluntad querida, una voluntad que unida al ser de Dios, nos hace luz del mundo y sal de la tierra, signo elocuente de la fidelidad del Señor. Y la tercera palabra, la tercera dimensión en la que encontramos en el Evangelio, y es escuchar. Qué importante es escuchar a Dios. La sociedad de hoy no escucha a Dios. Y nosotros, los que hemos hecho una acción pública en la Iglesia por el Señor, a veces caemos en la fácil herejía, decía Pío XII, del activismo, porque hay siempre muchas cosas por hacer, pero nos moviremos y seguirán las cosas por hacer, porque nosotros no somos los redentores del mundo. El único indispensable es el Señor. Por eso, querida Dazos María Ángel, la escena de la Anunciación en este día para ti, es una invitación a que descubras cómo el silencio siempre es fecundo, cómo en la oración se sostiene tu fidelidad, cómo si no eres orante, adoradora en espíritu y libertad, si no asumes esa dimensión contemplativa del carisma de Madre Cristo, tu vocación se empobrecerá. Porque podrás hacer grandes obras, podrás ser constructora de grandes proyectos pastorales, educativos, aún en ayuda de los pobres y menesterosos, podrás ir al encuentro de los marginados y llevarles una palabra de aliento, pero será tuya, no será la obra de Dios. Porque precisamente la oración es ese punto de referencia que nos libera del egoísmo y del, diríamos, protagonismo. Y como decía el Papa Francisco a los seminaristas consagrados en el primer domingo de julio del año pasado, si no comienzan a amar al Señor y a dejarse amar por el de rodillas todos los días de oración, se volverán no testigos, sino funcionarios, actores de una gran función. Y la Iglesia no necesita actores, la Iglesia necesita testigos. Con motivo del jubileo de la vida consagrada del año santo jubilar 2000, decía el hoy beato y próximamente santo, Juan Pablo II, la Iglesia urge un nuevo pentecostés de santidad, de fidelidad y de coherencia, para que lo que profesa la vida consagrada con sus labios, se devuelva un profetismo silencioso con su vida. Recuerda que siempre estará latente la tentación del activismo, que siempre, porque en tu corazón el Señor ha puesto el deseo de servir, habrá muchas obras por delante que querrás abrazar para hacer el bien. Pero tu primera obra, la más apostólica, la más escasa, la más adecuada a tu corazón de esposa, será la que nazca de tus ratos de oración, de tu tiempo de la lección divina, de tu adoración silenciosa, de esa capacidad de escucha que nos vuelve apóstoles en medio de la acción. Pero no de una acción vacía, sino de una acción fortalecida, con la gracia de Jesús resucitado. Y yo quisiera concluir con lo que decía Madre Cristo, Jesús regálame tu corazón, para poder amarte y amar a mis hermanos con tu mismo amor. Ese corazón, son los ángeles para ti, Juan. Es el corazón de Cristo crucificado, que se ha dejado abrir, no con la lanza del costado, sino por amor, para que puedas descubrir con tu esposa cuánto te amo. Y para que puedas distribuir a tus hermanas y hermanos el tesoro de la misericordia y de la compasión. Entra en ese esfuerzo de Dios, amor. Permanece en esa vida interior de la Santísima Trinidad. Y podrás ofrecer a los hombres, no palabras huertas, aprendidas y oídas, sino fruto de tu relación personal con el Señor. Acógete a la mirada maternal de la Virgen de Nazaret, a la llena de gracia, que siempre te ayudará a decir, fíjate. Es la Virgen que ha sabido, desde Nazaret hasta el Calvario, ser toda de Dios, colaborando en su plan de salvación. Que bajo su mirada maternal puedas también decir sí a la voluntad de Dios, escucharla y acceder la grabación y testificarla con tu vida, porque tu vida es una profecía de la vida de Dios, hoy, en la historia que tú ayudas a hacer la historia de salvación. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero, en el grado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por otro del Espíritu Santo, se dejaron de María la Virgen y se hizo. Y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de cuando se miraron, Padre, Señor, que fue disfrutado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y su Dios en el cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo tendrá concluya para buscar a gringos muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, el Ador de Vida, que por ser el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo resucitó al mismo rechazo de todo, y que amó por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que el suelo lo mismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Dios, elige, llama, y espera una respuesta libre y voluntaria. Por eso, en este momento, el Padre Óscar Brenes interroga a Sor María Ángel sobre las disposiciones de entrega a Dios y servicio a la Iglesia, según el espíritu de las constituciones de las religiosas o gratas al Divino Amor. Querida hija, consagrada a Dios por el agua y el Espíritu Santo por medio del bautismo, ¿quieres ahora consagrarte más íntimamente a Él con la nueva y especial profesión perpétua? Sí, quiero. ¿Quieres, con ayuda de Dios, abrazar para siempre la casidad perfecta, la pobreza y la obediencia que fue escogida por Jesucristo y por la Santísima Virgen María? Sí, quiero. ¿Quieres esforzarte con firmeza y constancia por alcanzar la caridad perfecta para con Dios y el prójimo, siguiendo fielmente el Evangelio y observando tus constituciones? Sí, quiero. ¿Quieres, bajo el impulso del Espíritu Santo, entregar generosamente toda la vida en el servicio del pueblo de Dios? Sí, quiero. El celebrante confirma esta decisión diciendo, Que Dios, Padre Todopoderoso, que comenzó en ti la obra buena, la lleve al cumplimiento hasta el día de Cristo Jesús. Conoczame a Dios. El celebrante invoca para ella la ayuda divina. Mira, Señor, con bondad a esta hija tuya que en presencia de la Iglesia quiere consagrarte hoy su vida, prometiendo guardar los consejos evangélicos. Que su modo de vivir, Señor, te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, prepara los corazones de tu sierva para su consagración a tu servicio. Que la gracia del Espíritu Santo purifique el corazón que se consagra a ti y lo inflames vivamente de caridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que podemos en este momento nos ponemos de rodillas para orar a las letalías. Amén. 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 Señor del Piedad, Señor del Piedad, Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros, San Miguel, reina por nosotros, santos ángeles de Dios, reina por nosotros, San Juan Bautista, reina por nosotros, San José, reina por nosotros, Santo Pedro y Pablo, reina por nosotros, Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros, Santo César, Madre de Dios, reina por nosotros, Santa María, reina por nosotros, San Basilio, reina por nosotros, San Agustín, reina por nosotros, San Benito, reina por nosotros, San Ignacio de Oriola, reina por nosotros, Santo Francisco y Domingo, reina por nosotros, San Francisco Javier, reina por nosotros, Santa Clara y Catalina, reina por nosotros, Santa Teresa de África, reina por nosotros, Santa Rosa de Lima, reina por nosotros, Santos y santos ángeles de Dios, reina por nosotros, muéstrate provincio, señores de Dios, mor�ando por nosotros, estamos en Dios, Guiiramos el Señor, de tus pecados, guiiramos el Señor, de tu mal, guiiramos el Señor, teikamos el Señor, deblo enseña, guiarnos el Señor, de tu tiempo final, Por tu muerte y resurrección, vibranos Señor. Por el envío del Espíritu Santo, vibranos Señor. Nosotros que somos pecadores, derogamos hoy en tu voz. Que te dignes a aumentar cada día, los dones del Espíritu Santo a nuestro Papa Francisco, tu siervo y donos ministro de la Iglesia. Derogamos hoy en tu voz. Que te dignes a sostenerte tu vida, en la oración y el apostolado, para la fecundidad de la Iglesia. Que te dignes a dirigir la vida y las obras de los religiosos, que crezcan en la boca a Cristo y a su Iglesia. Que te dignes a conservar y aumentar la calidad de Cristo, el Espíritu de los fundadores en todas las familias, a ti consagrada. Que te dignes a conducir a todos los hombres, a la virtud de la vida cristiana. Que te dignes a asociar estrictamente a la obra de la salvación, a todos aquellos que profesan los consejos evangélicos. Que te dignes a enriquecer de celestiales favores, a los familiares de esta actividad, por su hermosidad y sacrificio. Que te dignes a concederle la gracia de la perseverancia. Que te rogamos, óyennos. Que te dignas de bendecir a santificar y a consagrar a esta suciera hermana nuestra. Que te rogamos, óyennos. Esos hijos de Dios vivo. Esos hijos de Dios vivo. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, óyennos. Cristo, óyennos. Escucha Señor las súplicas de tu pueblo, y que tu gracia depara los corazones de tu hija, para que el fuego del Espíritu Santo purifique su corazón y los inflame de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Yo, Sol María Ángel Parra Gargández, a ti consagrada desde el día de mi bautismo, y movida por tu Santo Espíritu, para seguir más de cerca a Cristo, Pontífice eterno, con la intercesión de la Santísima Virgen María, voluntariamente me ofrezco a tu divino servicio, en el Instituto de las Pobladas al Divino Amor, obligándome a vivir con mis hermanas en caridad y a donar todas mis fuerzas al servicio de tu iglesia para procurar tu mayor gloria por esto, en la presencia de todos los circunstantes y en las manos de su hermaría de Los Ángeles Ballesteros García superior a provincial hago para siempre los votos de castidad, pobreza y obediencia según las constituciones de esta familia religiosa suplico de tu inmensa voluntad y creencia que aceptes este holocausto de mi persona en vida y así como me has dado la gracia de desearlo y de ofrecerlo me la concedas abundantemente para cumplirlo, amén de seguida pasa al altar donde firmará la fórmula que acaba de pronunciar y la dejará allí para unirla a la ofrenda de Cristo y así como me ha dado la gracia de desearlo y de ofrecerlo y así como me ha dado la gracia de desearlo y de ofrecerlo nos ponemos de ti el celebrante ora por ella de siempre Señor Dios, Creador y Padre de los hombres te alabamos y te damos gracias porque del estirpe de Abraham elegiste un pueblo y lo consagraste llamándolo Pueblo de Dios a este pueblo mientras peregrinaba por el desierto lo confortabas con tu palabra y lo protegías con tu brazo a pesar de ser pobre y despreciado lo uniste a ti en alianza de amor cuando se desviaba de tu dirección con misericordia lo llamabas para que volviera el camino de la santidad y cuando volvía a ti con amor de Padre salías a su encuentro hasta que lo llevaste a la tierra prometida te bendecimos Padre ante todo porque has querido llevarnos al conocimiento de la verdad por Jesucristo Hijo tuyo y hermano nuestro Él ha nacido de la Virgen María con su muerte redimió al pueblo del pecado y con su resurrección le dio la esperanza de la vida futura sentado en tu derecha envió al Espíritu Santo para que llamase a innumerables discípulos que siguiendo los consejos evangélicos consagren toda su vida a la gloria de su nombre y a la salvación de los hombres pero es justo que hoy tu familia te cante un cántico nuevo porque esta hermana nuestra atendiendo a tu voz se consagra a tu servicio derrama pues Señor sobre esta hija tuya que por ti ha dejado todo la abundancia del Espíritu Santo brille en ella Padre el rostro de Cristo para que todos al verla reconozcan que Él está presente en la iglesia que sepa Señor entregarse al servicio de los hermanos conservando un corazón libre para ti que ayudando a los afligidos consuele a Cristo que sufre y al contemplar las maravillas del mundo vea siempre que tu providencia las gobierna con adoración de su vida apresure el advenimiento del reino y pueda asociarse a tus santos y con ellos tener parte en el reino eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Cristo es mi novenido, Él es toda mi vida, enamora de los ojos al contrarre a su paz. El rey cubrió de estrellas, mi marco de doncela, mi fulgura en mi dedo, su manito crucear. Yo soy la provería del Señor de los cielos, de aquella que los ángeles por siempre servirán. Una reina igual padre, si es pobre en la tierra, son padres de Dios mío, que no tienen ni nada. Cuando tome a mis labios su cuerpo eucaristía, mi corazón a su alma de pureza y castidad. Y el beso de su boca, que de amor te construye, que de luz en el sol, de la virginidad. Cristo es mi enamorado, es mi amante, mi amado. Y frente de abarcado, su sello de amor. Y tu sueño se levantará, a mi Cristo adorado, de ningún otro amante, se me acerde jamás. De su sangre preciosa, te siento empurrada, diciendo que hay en mi alma, su amor de eternidad. Y en adelante no quiero, pues tu paz en un lado, y el fuego de su amor nunca se apagará. Mi amado estará, mi amado estará, mi amado estará, mi amado estará. Mi amado estará, mi amado estará, mi amado estará, mi amado estará. En su primera promesión, su amare ángel hace siete años recibió tres insignias, el velo, la cruz y las constituciones. Y en este día somos testigos de esta insignia que recibe, el anillo, que la distingue como esposa virginal de Cristo y madre fecunda en la iglesia. Recibe este anillo como esposa del Rey Eterno. Mantén íntegra la fidelidad a tu esposo para que merezca ser admitida en las nupcias del gozo eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 al Divino Amor. De ahora en adelante todo será en común. Desempeñen fielmente el ministerio que la Iglesia y el Instituto le confía. Realícelo en su nombre, en total donación a Dios, Trino y Uno. Amén. Amén. Vamos a pedir a su Mariana que se vuelva hacia los fieles, hacia nuestras hermanas y que todos expresemos la ojiga. Invitamos a las religiosas a pasar a expresar la acogida. Soy María Ángel con un abrazo. Gracias. 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 Hosana, Hosana, en la tierra, Hosana, 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 en las culturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sí. El mismo modo acabada la cena, tomó el calles, y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Para que cuando proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios, verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna con el poder salvador de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La iglesia me ha ayudado en mi formación y que para mí es una bendición que he recibado en mis votos. También yo puedo dejar pasar la oportunidad para recordar a mi abuelita Cristela y a mi abuelito Germán y a mi abuelita que se vive, que se llama Anita. Y también a mi abuelita que no lo conocí, pero es parte de mi familia. Quiero darles las gracias a ustedes, pero sobre todo pedir oración. Pedir oración a ustedes porque es un camino de amor y oración, ciertamente. Y como he dicho desde que empecé, desde que empecé esta casa, un primero de agosto del 2002, es para... Bueno, soy María Ángela. Una palabra de parte del señor Garzobisco Metropolitano, que el viernes se ha marchado a Roma a unos asuntos de cena, pero que me ha pedido que te transmita, como me cae el discurso, su felicitación. Y me dijo, y que sea para siempre. Así que eso le dimos al señor, que el señor te considera fidelidad para siempre. Alegría y fidelidad. Así serás hostia, repardora y víctima. Vamos ahora a dar la bendición solemne de esta fiesta de la Anunciación. Por favor, inclinan sus cabezas. Todos los que han participado en la Santa Misa y tienen las debidas disposiciones, ganan la indulgencia plenaria. Por ser una fiesta de la Anunciación, pero también por la consagración perpetua de Sol María. Amén. El señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios que inspira los buenos propósitos, mantenga su intención y fortalezca tu corazón para que observes fielmente lo que has prometido. Amén. Y te conceda que el camino estrecho que has elegido lo recorras con el gozo de Cristo, llevando con alegría las cargas de los hermanos. Amén. La caridad de Dios haga de ti una familia que es reunida en el nombre del Señor, su imagen de Cristo. Amén. Que todos ustedes aquí presentes les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!